Sin duda alguna, viajar por carretera puede ser muy relajante, pero también puede terminar por ser una terrible pesadilla. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres regresaban de haber pasado sus vacaciones en la playa. El papá conducía por la carretera de regreso a casa. Luego de un rato, el coche comenzó a hacer ruidos extraños, pero no le tomaron importancia. Al avanzar unos cuantos kilómetros, el papá decidió detener el carro, pues ya estaba oscureciendo y el coche comenzó a echar humo. El peor escenario de todos, un auto descompuesto, a mitad de la nada y casi anocheciendo. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron la radio encendida. Luego de un par de horas, cayó la noche y los padres seguían sin volver. Ambos pequeños pensaban en bajar del auto en busca de sus padres, pero su intuición les decía que permanecieran en el auto. De repente, escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de la cárcel, cerca del pueblo por donde estaban ellos, y las autoridades pedían que se extremaran precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes en el techo del auto. Los golpes eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron las puertas y huyeron a toda prisa. El hermano mayor, con todo el terror del mundo y sintiendo su corazón acelerarse, tomó valor y se atrevió a voltear para ver qué provocaba los golpes. No debió haberlo hecho. Su sangre se heló. Sus ojos no podían creer lo que estaba mirando. Estaba en shock al observar que sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en ambas manos. Eran las cabezas cercenadas de sus padres. Al día de hoy, este chico cuenta que ha sido la experiencia más perturbadora de toda su vida y que aún tiene pesadillas viendo a aquel sujeto con las cabezas de sus padres en ambas manos, golpeando el techo del auto junto a un enorme charco de sangre. Y tú, ¿te atreverías a viajar de noche en medio de la carretera? Que tengan dulces pesadillas. Gracias. Gracias.